¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Estamos en el Instituto Cultural de México en la ciudad de Montreal, Canadá. Y es para mí un gusto que me acompañe Rudy Salazar, porque vamos a hablar de un homenaje a un gran cineasta mexicano, Gabriel Retes, que la Cancillería Mexicana ha decidido comenzar a difundir de una manera mucho más amplia en el mundo internacional a través de un homenaje que comenzará el próximo lunes 21 de junio. Y para nosotros en este consulado, que vamos a estar proyectando algunas de las películas de Gabriel Retes, es muy importante dar una introducción con alguien que conoce muy cercanamente la obra de Gabriel Retes y que además en este mismo espacio nos honró hace poco menos de un año, durante lo que fue el mes de la hispanidad aquí en Montreal, y lamentando que acababa de fallecer el gran cineasta Gabriel Retes, hicimos aquí, yo creo que fue Rudy el primer homenaje que se hizo después del fallecimiento de Gabriel Retes. Entonces, a partir de este 21 de junio tendremos una serie de películas, comenzando con la tal vez más conocida, El Bulto, el día 21 de junio, después Bienvenido, Welcome, el martes 22 de junio, después La Revolución de los Artistas, una película fascinante, yo creo, para la Juventud, el día miércoles 23 de junio, el 24, Nuevo Mundo, y el día viernes 25, Los Náufragos del Liguria. Es un programa maravilloso y todo ello complementado con mesas redondas, con gente que conoció a Gabriel Retes. Yo tuve el privilegio de conocer a Gabriel Retes cuando era nuestro agregado cultural en Costa Rica, pero si alguien conoce su obra es Rudy Salazar. Y te quiero hacer un par de preguntas para que nos ayudes a introducir a Gabriel. Gabriel, tú, si tuvieras que decir brevemente por qué es importante este cineasta para nuestro México, alguien extraño, filmaba casi en cualquier momento, sacaba una cámara y en cualquier rincón hacía una película, ¿por qué es tan importante y qué nos puedes platicar de Gabriel Retes? Entonces, fíjese que algo, antes que nada el agradecimiento por estar en el Espacio México aquí en el Consulado de México en Montreal. Lo más importante de la obra de Gabriel Retes es poder saber que gracias a su visión, porque él era un visionario, podemos descubrir a este México que todavía lo tenemos ahorita, en estos momentos, porque él acaba de fallecer, acaba de perder la vida. Entonces, su obra todavía está vigente. Muchos de nosotros no la hemos visto. Y siempre lo que caracteriza a Retes es esta pasión por hacer cine, por contar historias. Y creo que es necesario para nuestra generación, en estos momentos, dar un impulso para que los nuevos jovencitos, los adolescentes en estos momentos puedan entender que en el mundo de Gabriel Retes, de principios de los 70s, de los 80s, la situación que vivían a nivel familia, a nivel sociedad, a nivel político, es la misma que estamos viviendo ahorita. Creo que el cine de Gabriel Retes nos va a poder permitir estrechar lazos y cruzar caminos con el joven de hoy, para que se vean ellos reflejados en estas historias, en esta manera, a veces un poquito cruda, y a veces un poquito que nos lleva a ese cine real, que nos habla de una realidad que él siempre vio, y de la que a través de sus películas, que a veces fueron censuradas, eso nos va a permitir que esta nueva juventud se sienta, que ese rechazo que de repente se tiene ante una sociedad, ante una política actual, o ante la relación padre-hijos, creo que van a encontrar que eso ha existido en todos los tiempos, y Gabriel Retes, que insisto, apenas está cumpliendo un aniversario luctuoso este 2021, creo que a través de él pueden entender que toda esta dinámica de familia, y este sistema cultural y político, ha sido el mismo, ¿no? Entonces creo que Gabriel Retes, creo que podemos cruzar caminos con él, y bueno, es un legado, es un legado, y hablar de Gabriel Retes y hablar de su vida, es hablar de una interacción con Luis Buñuel, y con estos grandes artistas de la época, quisiera después hablar un poquito de una película que me gusta mucho de él, pero definitivamente El Bulto es un clásico que ojalá todo mundo la tuviéramos en la colección personal, para hablar de ese momento del 68, ¿no? Y de cómo a través del mundo del cine podemos dejar explícito y dejar plasmado de repente nuestra frustración, pero más que nada un legado para que las futuras generaciones sepan lo que sucedió desde el punto de vista de un artista. Me contabas hace, mencionaste ahorita a Buñuel, me contabas hace unos minutos que cuando, hay que pensar que Gabriel Retes fue alguien que comenzó a filmar muy joven, hijo de artistas, se metió al mundo del teatro, y tomó una cámara Super 8 de aquel momento, y empezó a hacer películas Super 8, incluso gana premios en festivales de iniciadores del cine, amateurs totalmente, que hacían películas en Super 8, y él hace chin chin el teatro, esta película, y me contabas algo sobre Buñuel y esa anécdota, ¿cómo fue eso? Sí, fue muy interesante, yo disfruté mucho saber que en ese momento cuando Gabriel se le pide presentar una primera lectura de este trabajo, obviamente sabemos, sin corrección de color, sin música, sin el detalle de la edición, y pues él tenía miedo, ¿no? Entonces es muy interesante que cuando se le dice que va a haber una exhibición privada, él ve llegar a Arturo Ripstein, que en ese entonces sigue siendo un maestro, pero en aquel entonces era de los personajes importantes en la industria fílmica de nuestro país, y llega nada más, nada menos que Luis Buñuel, ¿no? Entonces, esta anécdota que él cuenta de esos tres besos, cuando termina la obra, Luis Buñuel le da tres besos, en las mejillas, en la frente, y le dice, desde los olvidados, nadie había reflejado el mundo de la Ciudad de México, como tú. Así que todo mundo sabemos que igualmente Los Olvidados de Buñuel en su momento fue censurada, y el saberse aceptado por Luis Buñuel es lo que a él le da la confianza para poder seguir, y definitivamente creo que el saber que el camino, el saber que su verdad, su realidad, a la manera de contar una historia, es aceptada por Buñuel, entonces eso lo impulsa a él a poder seguir con este estilo que lo caracterizaba al rebelde de Gabriel Retes, ¿no? Una última pregunta que te hago, mi querido Rudy. Pensando en qué puede encontrar el público de Montreal, la comunidad mexicana aquí en Montreal, reencontrando a Gabriel Retes, él terminó tal vez su última película hace muy poco, y existe aquí un festival de Nouveau Cinema que hemos decidido colocar una película de él, la última que hizo, Identidad Tomada, y ¿tú qué sientes que con este impulso que estamos haciendo a la cinematografía de Gabriel Retes aquí en Montreal puede encontrar la gente de Montreal especial en ese momento? Se me eriza la piel de, de verdad, se me eriza de pensar en el efecto cascada que se puede lograr. Montreal es una ciudad cosmopolita que ha dado lugar a grandes cineastas contemporáneos en estos momentos, entonces Rodolfo Salazar como director del Festival Cinema Diva siempre se ha preocupado por la difusión y promoción de trabajos en el extranjero. Bueno, empezó en Puerto Vallarta con este acercamiento al turismo canadiense y norteamericano, así que imagínense que esta labor ahora se vea catapultada por el poder proyectar películas, le comentaba yo con el cónsul, tal vez en Cinemadio 2021 podemos hacer una retrospectiva. Estoy muy contento de poder tener el contacto con Mericel Gales, quien hablando de esta película, La revolución de los artistas, ella es guionista y también participa como actriz, y hablando de esta obra, por ejemplo, a mí se me antojaría mucho eso, cónsul, este tipo de películas como esta, La revolución de los artistas, creo que nos ayudaría a que el joven cineasta en estos momentos de Montreal, en el cual por cierto hemos visto a muchos latinos, creo que nos va a permitir que vean una película del 2018, una cinematografía impresionante, pero que nos retrata el México post-revolucionario, entonces el saber que podemos llamarle a Mericel Gales, el saber que podemos contactar a actores como María Rojo, como Luis Felipe Tobar, como Héctor Bonilla, Ignacio López Tarso, quienes han trabajado con él, pero en este momento el saber que una película, insisto, como La revolución de los artistas, nos va a permitir a nosotros como mexicanos identificarnos, sentirnos más orgullosos de este legado, y más que nada a través de las imágenes, es una película de las que usted le puede bajar el volumen, esto lo dice Guillermo del Toro, a él le gusta mucho esta dinámica de repente de ver películas sin sonido, y solamente las imágenes, es un baile, es una oda, es un viaje, es una poesía, el poder ver estas actuaciones y vernos reflejados en el 1920, y creo que esa es la importancia de nosotros en estos momentos, usted con su labor en la política, la mía como labor en el mundo de la cultura, el poder ser quienes catapultemos esta magia de RETES, porque RETES está vivo, lo vemos, gracias a la tecnología lo escuchamos, nos identificamos con él, y hay un documental, Consul, que también está a punto, lo anunciaron ahorita en abril de 2021, él perdió la vida, abril 20 de 2020, acaban de anunciar que precisamente Merixel Gales, con un grupo de compañeros, están haciendo un nuevo documental, así que imagínense que interesante sería, no solamente hablar de esta película 2018, la nueva que está a punto de entrar al Festival de Nuevo Cinema, y hablar de que se sigue, hablar de que se sigue compartiendo este documental, esta historia, sé que van a buscar a Ignacio López Tarso de repente, entonces, qué bonito que este evento que están ustedes realizando, del 21 al 25 de junio en la Ciudad de México, que podremos apreciar a través de la magia del internet, todo esto se sume para que el latino, no el mexicano, lo importante de nosotros en Montreal es que tenemos esta fuerza que se une al ámbito cultural latinoamericano, entonces, qué bonito poder compartir, no solamente con jóvenes cineastas de Montreal, sino también con esta cultura latinoamericana, y con este mercado mexicano que tenemos aquí, con este público que va a poder ver, de verdad, constatar que Gabriel Retes está vivo, su legado continúa, consul, perdón, y de verdad... Rudy, un trato, vamos a hacer todo esto con Rudy, ya está la plática. Rudy Salazar, director del Cinema Diva, todo un festival de promoción de películas, y nosotros en el consulado, búsquenos en nuestras redes sociales, en la página de internet, a partir del lunes 21 de junio, estas películas que Rudy ha mencionado, El Bulto, Bienvenido, Welcome, La Revolución de los Artistas, Nuevo Mundo y Náufragos de Liguria, todas películas maravillosas de Gabriel Retes, los esperamos, y que disfruten este bello festival que tenemos, en honor a un gran cineasta, un cineasta rebelde, un cineasta diferente, un cineasta maravilloso al mismo tiempo, y siempre muy, muy creativo, y como dijiste, que se mantiene vivo entre nosotros. Gracias.